¿Te han hecho alguna vez la cama? No, no me refiero a ponerte las sábanas con el edredón, las almohadas y los cojines de decoración y si me apuras con peluche incluido. No, no me refiero a todo eso. Hacerle la cama a alguien significa actuar en secreto con la finalidad de que otra persona salga perjudicada y así aprovechar la situación para el beneficio propio. Por ejemplo, Juan convenció a Antonio para que propusiera una huelga entre los trabajadores. La empresa despidió a Antonio por ese motivo y luego Juan solicitó el puesto de Antonio porque pagaban mucho más. Así que Juan le hizo la cama a Antonio. Horrible, ¿no? Espero que nadie te haga nunca la cama.